Más no puedo dar si tú me estás conmigo, necesito que tú tomes el dominio y el control de mi vida, díselo. Dile Señor, entra a mi vida y transformame, dile transformame Dios. Con mi boca yo declaro que tú eres el Señor y que tú Señor moriste en una cruz para salvarme. Dile te acepto Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, tú eres mi Dios con el que quiero vivir cada día de mi vida. Yo quiero que tú comiences a creer, yo quiero que tú comiences a creer lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo quiero que tú comiences a creer que Él abrirá puertas, que Él abrirá puertas, que Él abrirá caminos donde no hay. Yo quiero que tú lo creas en tu corazón y yo quiero que tú se lo digas, que le digas Señor, yo creo que tú lo abrirás. En el momento difícil yo sé que tú lo abrirás. Dios te aplicaré, Dios te abrirá puertas, Dios te abrirá puertas, simplemente créelo, busca de Él, busca de Él, busca de Él y verás su gloria. Dios te propio que él abrirá puertas, y tú eres mi corazón. Dios te le dará puertas, y tú eres mi corazón. Tú eres mi vida, mi deleite. Como agradecerte lo que has hecho por Él. Tú eres mi refugio, porque yo soy lo que soy, soy mi Dios. Tú eres mi vida, mi belleza, un día de fe, lo que has hecho por ti. Tú eres mi refugio, porque yo soy lo que has hecho por ti.